¿Qué tal? Bienvenido a mi canal. Mira, te voy a enseñar hoy las zapatillas de estar por casa de primar. Como estas, mira que bonita, estilo botíncito. Que también la tienes en este color, rosa. Están por 8 euros. Mira, también tenéis estas de aquí. Estas están por 6 euros, perdón. Estas están en 6 y este tejido de aquí en 8. Tenéis aquí estas negras también. A ver, en 6 euros. Y mirad estas de aquí también, que bonita, que pelo, por favor, por 8 euros. O no, que, que tacto. También las tienes en este color. Mirad esta, que bonita. Por 8 euros también. Y estas navideñas, que la tienes por 8 euros. Y este de Mickey Mouse. Navideñas también. Por 7 euros. Y también tienes el reno ahí. Vamos. Mirad estas, que bonitas. Que ahí ya las puedes guardar. Luego, por 7 euros. Que la tienes en rosa. Y aquí tienes estas también, por 6 euros. Y mira, para las que no nos gusta ir tan abrigada como yo. Estas las tienes por 6 euros. Me encanta, la verdad. Yo creo que me llevaré una, eh. Esta, wow, pesa mucho. Por 6 euros. Que tienes en este gris, negrizo. Este color también. Mira, esta de aquí, que viene con ese detalle. Y cuesta también 6 euros. Estilo leopardo. 8 euros. Mira, estas que son atrenzaditas. Qué bonito el tacto. Por favor. En 7 euros. Mira todos los colores que tiene. Y estas, mira también, por favor. 8 euros. Preciosas. Que también tienes en diferentes colores. Pues esta, están a 6 euros. A 8 euros. Yo me sentaría en el sofá y estaría todo el día tocándolas. Que también lo tienes en este color. Ah, pues mira, se están en oferta a 4 euros. Estas negras. Mirar, estas de aquí. De Disney también. Por 7 euros. No me digáis que bonita. Mirar estas también. Que bonita. Me encantan. Por 7 euros. Vamos, estas. Para ser más llamado. Que bonitas. Bueno, estas ya han salido. Esas las tienes por 10 euros. Mira estas de aquí. Que bonita. Por 7 euros. Que también la tienes en rosa y en negro. Bueno, mirar estas de aquí también. Que están por 7 euros. Para regalar. Que ya viene en la caja ideal. Del bebé yoga también. Bebé Yoda. También la tienes. Por 7 euros. Que estas ya han salido. Mirar estas también. Que viene. Con las zapatillas. Y un. Y un neceser. Estas creo que si no me equivoco. Están por 12 euros. Tienes en gris. En negra. En rosa. A ver. Mirar estas. Que preciosidad. Me encantan. 6 euros. Me las llevaría todo. Pero no puede ser. A 4 euros. Que la tienes. En. Todos los colores. Ah, mira. Las mismas que hemos visto antes. La verdad que me gusta más esta azul. Con la misma. Mirar estas también. Que tienes de. Stitch. De Green. De la Mini. Que estas la tienes. Por 5 euros. Y también vale 5 euros. También tenéis estas de aquí. Si no queréis. Poneros. Tanto. Y estas están. 4 con 50. 3 euros. Que la tienes en ese color. En gris. También tienes estas. Así. Si no quieres. Por 2 con 50. 2 con 50 también. Este color. También esta. Mira. Mira esta. Que parece de ovejita. 3 euros. Y calcetines. Calentito. A 2 con 50. Que viene 2 unidas. En gris. En negra. Este color. Vale 3 euros. Pero es. De otro modelo. Y. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.